A pesar de que, como ella misma había admitido recientemente, estaba empezando a acostumbrarse a estar sola, parece que inesperadamente el amor llama de nuevo a la puerta de Agatha Ruiz de la Prada. Según la revista Ola, la diseñadora ha empezado el año con una nueva pareja y enamorada, ya que ha comenzado una relación con el abogado José Manuel Díaz Patón, de 65 años, que es primo de Julián Porras, marido de Olivia de Borbón. Según la información de la revista, tras varias semanas viéndose, realizaron su primera aparición pública y oficial en la boda de Alejandra Anzón, donde el abogado conoció también a los hijos de Agatha. Además, la revista publica pruebas gráficas de este nuevo amor de la diseñadora, ya que saca a la luz unas fotografías de ambos, juntos y en actitud cariñosa en plena calle. Año nuevo y amor nuevo para Agatha Ruiz de la Prada. Música Música Gracias por ver el video.